Me llévense, me imotiza su cintura Cuando bailes todos los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo y me acercaré Yo solo la mirame, me gusta, me pega la envite y bailemos La noche está para mí, yo tan lento Y sus que no se bailan hace tiempo Yo solo la mirame, me gusta, me pega la envite y bailemos La noche está para mí, yo tan lento Y sus que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, mueves con destreza Muévete, 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 muy rica La vida está llena de vida Sube las dos manos, dale para arriba Están las enteras y les quedan bien Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la mirame, me gusta, me pega la envite y bailemos La noche está para mí, yo tan lento Y sus que no se bailan hace tiempo Yo solo la mirame, me gusta, me pega la envite y bailemos Y sus que no se bailan hace tiempo Yo solo la mirame, me gusta, me pega la envite y bailemos I know I know you like it, I want to take you to the heart I know you like this, you're the bomb on the door I feel it's happening, baby, till I say so I can bring the confidence in your life Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente Porque no te preves si lo tenemos ahora No te pongas tibla, estamos tú y yo a solas Yo solo a mirar, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Que la noche está para un reggaeton lento Nosotros que no se bailan hace tiempo Yo solo a mirar, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Nosotros que no se bailan hace tiempo Yo solo a mirar, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Que la noche está para un reggaeton lento Nosotros que no se bailan hace tiempo Yo solo a mirar, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Yo solo a mirar, me gustó, 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 me gustó ¡Suscríbete al canal!